El Tesoro Hostal te ofrece servicios de alojamiento y restaurante, reservaciones a los teléfonos 869-1217 o al celular 312-887-1325. Hostal El Tesoro, un espacio para evocar y descansar. El SENA ofrece en su sede de Sonson el programa para aspirar al título de Tecnólogo en Gestión de Empresas Agropecuarias. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo viernes 28 de septiembre. Tecnología en Gestión de Empresas Agropecuarias es el nuevo programa que abrirá el SENA en el municipio de Sonson. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 28 de septiembre. Este programa consiste en ofrecer un servicio de calidad a todas aquellas empresas agropecuarias que están necesitando personal con conocimientos nuevos e innovadores que le aporten a cada una de estas empresas. Para acceder al programa, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos. Inicialmente, hacer la previa inscripción en la subsede del SENA. Como segundo requisito es traer la fotocopia, el documento de identidad o cédula, ser ya bachiller y contar con el diploma de bachiller y acta de grado. Además de eso, las pruebas IFEX y superar la prueba de selección que será realizada el 8 de octubre a las 11 de la mañana aquí en la subsede. El horario de clases de esta tecnología será los días lunes y martes entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche y los miércoles de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Cuál es la importancia del horario? Le estamos dando la oportunidad a aquellas personas que en este momento se encuentran laborando para que puedan ingresar al tecnólogo y recibir su formación en la parte nocturna. El día miércoles, que es un día en que la jornada va diurna, es porque el programa exige un día de etapa práctica. Entonces, por eso es la diferencia de los horarios, pero la idea es darle la oportunidad a la gente que elabora de que ingrese al tecnólogo. Mayores informes en la línea telefónica 869-1157, extensión 4400.